Hoy al ver la televisión como siempre ahí estás tú luchando por conseguir llegar a la tierra de la felicidad están haciendo que entre los dos hagamos muros de rincón y así nunca conocernos tú y yo me pregunto qué podemos saber es tan difícil olvidar quiero ser si estás junto a mí el primero en perdonar Hoy quiero creer en un futuro que no sea tan cruel y quizás dejar a nuestros hijos un mundo de paz Sé que no puede ser verdad la verdad de un dios tan ruin que consiente el poder matar inocentes a su voluntad Creo que ha llegado ya la hora de enterrar a esos dioses que han hecho tanto mal me pregunto qué podemos saber es tan difícil olvidar quiero ser si estás junto a mí el primero en perdonar Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz ¡Oh! enthusiastic que afecta es tan dulcáculo o tu personas que no sea tan ruinya y poder estar al��ero y ako en un mundo de paz es tanboy eres tan bonito Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel Y poder dejar a nuestros hijos un mundo de paz Hoy vuelvo a creer en un futuro que no sea tan cruel